Hola chicos, bueno ya que estamos con nueva review de FIFA 16, en este caso es del delantero centro de la liga francesa, Benjeder, Benjederif, el cual pues me costó 14.750 monedas, 10 partidos jugados como veis 32 goles, que está pero demasiado bien, 3 asistencias, estilo de química halcón que sube ritmo tiro y físico, plena preferida a la derecha, índice de trabajo alto normal y luego como vemos tenemos 5 estrellas de pierna mala, 4 filigranas con lo cual es un delantero muy completo, el cual también se puede jugar, bueno se puede poner de medio centro ofensivo, segundo delantero o falso 9, medio centro incluso, aunque yo lo recomiendo de delantero centro o MCO. Aquí tenemos los Statching Gain donde destacamos 86 de posición de ataque, 82 de división, 81 de federación, 93 de agilidad, 83 de equilibrio, 85 de salto, 77 de anticipación, 83 de velocidad, 81 de resistencia, 83 de control de balón, 77 en centro, 78 en efecto, 83 de legate, 88 de definición, 80 en precisión de falta, 77 de presión de cabeza, 72 de pases largos, 73 de tiros lejanos, 78 penaltis, 83 de pase corto y 81 de potencia de tiro. Ya el resto es lo que hemos visto con anterioridad, así que vamos a la comparativa, en la cual pues la verdad que con esos 10 partidos, 32 goles y 3 asistencias por poco puedo decir, la verdad, el ritmo va bastante bien, es un jugador rápido, a lo mejor no es tan rápido como otros delanteros como B.O.P. o Bright White, pero sí que es un delantero rápido, de tiro, bueno, 5 estrellas de pierna mala, define perfectamente con ambas piernas, el tiro lejano es mejor de lo que pone en la carta, vais a ver unos cuantos goles de tiros lejanos, las faltas igual, la verdad es que el tiro en general, 85 por ponerle algo, pero vamos, podría ser de 90 para arriba, un tiro perfecto. El pase, pues como digo, tiene un pase muy bueno para jugar de medio centro ofensivo, si no lo queréis probar de delantero, y rinde bastante bien ahí como medio centro ofensivo, con un buen pase corto, buena visión, con lo cual está bastante bien, en un regate tenemos 4 de skills, con lo cual está bastante bien, y la verdad es que sí que regate bastante fácil, mucha agilidad, que es lo principal, defensa nada, y físico que bueno, a lo mejor no es muy fuerte, pero tampoco es que destaque mucho esa fuerza, principalmente porque el resto es alto, así que pasamos a la valoración, caída, precio 10 sobre 10, jugador 10 sobre 10, el rango de 9.845.000 en play, y a 42.500 en xbox, valoración final, pues un 10 sobre 10, ya que para mí es el jugador que, bueno, es el jugador que mejor rendimiento me ha dado este año, stats muy completos, 5 estrellas de pierna mala, además, 4 de skills, es polivalente, puede jugar de delantero centro, medio centro ofensivo, segundo delantero, y lo recomiendo para cualquier liga, una francesa, selección francesa, o cualquier híbrido, así que nada, espero que os haya gustado, y ahora como siempre, os dejaré con los goles, así que espero que os guste, en estos clips que os he dejado, que son los 32 goles que he marcado, con lo cual vais a tener bastantes, así que nada, adiós. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.